Buenas tardes, su escritora Rosemary Tapia con el libro de la semana del 2 de febrero del 2018. Esta vez le corresponde a dos ediciones de la revista LEA, que va de agosto hasta octubre. En la revista LEA de agosto encontramos artículos interesantes. Encontramos una entrevista sobre la sobrevivencia de los rotarios por 112 años. Sobrevivencia de los rotarios por 112 años es por adaptación de los cambios, nos dice Jan Riesler. En el editorial de la revista, la editora Eva Montilla nos habla de la concordancia en las metas que nos conducen a la preservación del medio ambiente. Nos habla de la entrevista de Jan Riesler durante la visita a nuestro país. Nos encontramos con material de lectura que nos inducen a reflexión y a repensar los logros de una mejor sociedad con solidaridad y equidad. En la rosa de Paco Moreno siempre aprendemos. El escritor nos habla de la lengua común en su peculiar estilo entretenido y didáctico. No se la pierdan. Otro artículo interesante es las redes sociales como auxiliares de las relaciones públicas. Estas redes promueven la construcción de comunidades virtuales integradas por personas afines. Tal es el caso que yo tengo experiencia en el círculo de lectura virtual en Facebook de siembra de lectores con 5,780 miembros. Promovemos la lectura ya a nivel global. Estas redes han creado influenciadores, individuos que se dedican a captar a las personas y grupos existentes en el mundo cibernético. Encontramos en la sección de liderazgo, vamos en positivo, un artículo sobre el concurso de excelencia educativa. Una luz en el camino organizado por la Fundación para la promoción de la excelencia educativa con el respaldo de Meduca, el Ministerio de Educación. Hay un artículo que captó mi atención de inmediato. Sobre todo para los jóvenes que buscan empleos. ¿Cómo confeccionar una hoja de vida? Un currículum vita por Ariel Alexander Ayala. Confeccionar una hoja de vida es abrir las puertas para que pueda tener la posibilidad de una entrevista con esa empresa a la que usted le ha enviado el currículum. Nos habla sobre la forma, sobre los aspectos del contenido, en fin, una orientación valiosa. También en la parte ya cultural nos habla sobre la Fundación Panamá Jazz, el festival de la Fundación de Danilo Pérez, quien manifestó estar muy contento de reunirse cada año y traer noticias que nos llenen de energía para enfrentar los retos que tenemos. La revista de septiembre y octubre en el editorial Eva Montilla nos informa sobre el contenido. Me resultó realmente valioso la plataforma para conectar a las personas con el mercado laboral a través de una aplicación, TargetJob. En la blosa de Paco Moreno, el escritor nos habla de los defectos de aquí y allá. Nos dice que él prefiere llamar a nuestro idioma castellano y no español porque nació en Castilla. El liderazgo, el artículo de COREPA, las relaciones públicas disciplinas, que encontró su nicho oficial a principios del siglo XX. Hay un artículo interesante sobre líderes estudiantiles en todo el país en el taller de liderazgo juvenil. Pero lo que realmente yo le puse, es más, lo compartí con varios jóvenes que están buscando trabajo. Es la entrevista que le hace Eva Montilla, la editora, a los innovadores de la aplicación TargetJob, Francisco y Juan Giraldes. Francisco es ingeniero comercial y Juan ingeniero de sistema. Y en turismo, les recomiendo, en el aspecto de economía, turismo en el tiempo de las vacas flacas. Estrategias y tácticas para salir fortalecidos de la crisis. Miren, la crisis siempre, si usted la encuentra, es también oportunidad. No sólo el problema, es también la oportunidad de encontrar cómo usted puede salir de esa crisis conociendo más, fortalecido, con mayor ánimo, venciendo un reto. También hay un artículo flexibilidad de horarios en el nuevo esquema de contratación personal. Ahora los horarios no son rígidos, ocho horas, diez horas. Ahora los horarios son flexibles de acuerdo a las necesidades de la empresa. Bueno, esa es la recomendación que le hace su escritora Rosemary Tapia a través de Facebook. Usted en Facebook pone revista Lea y ahí encuentra todas las revistas en PDF y las puede leer. Y recuerde bajar, si está buscando trabajo, la aplicación TargetJob gratis. Muchas gracias. Esa es la recomendación que hacer Rosemary Tapia a los jóvenes a leer. A leer como si la vida y el éxito dependieran de eso. Porque depende. Gracias.